Traté de tomar las tres pruebas que ya nadé, en los 100 espaldas que es mi peor estilo, si bien tuve una descalificación, había quedado tercero y me sentí muy bien nadando y muy cómoda, así que tomé esas tres pruebas, sabía que las que estábamos compitiendo, yo era la más rápida en mariposas, yo era la más rápida en espaldas, yo era la más rápida en pecho y en crawl tenía que aguantar, tenía que tratar de que no me alcancen, sacar la mayor cantidad de distancia posible, así que nada, me mentalicé mucho con tratar de liderar la carrera de principio a fin y por suerte me salió, me podría haber jugado al revés igual, podría haber muerto en la mitad de la carrera. Ahí está, los chicos también te están escuchando, solamente te quieren hacer una pregunta, nuestra atleta Chaqueña de Oro. Hola Dani, ¿cómo estás? Felicitaciones Dani Contreras, te saludo acá, te veíamos en el momento del himno, vi que como que te aguantaste, te aguantaste en un momento, ahí como que salió una pequeña lagrimita, ¿no? Sí, bueno, hola, ante todo, y sí, la verdad que estos ya son mis cuartos juegos, realmente cuando terminé de nadar, esta prueba me costó mucho, terminé de nadar, me sentía súper mareada, estuve con gripe toda la semana, no me vengo sintiendo bien en el agua y la verdad que después de que terminé de nadar hice un par de notas y bueno, me hicieron recordar mi recorrido en el mundo panamericano y la verdad que me puse bastante nostálgica, pasó ya mucho tiempo, la primera vez que me subí a un podio que fue en Río 2007, donde tenía 14 años, era una nena y la verdad que me pongo a pensar y por ahí doy por sentado todo lo que estoy viviendo, todos los resultados deportivos que tengo y no son poca cosa, me pongo a pensar y me siento súper afortunada de la vida que llevo y de nada, de estar viviendo esto y de tener una medalla de oro y de que suene el himno a Argentina por mí, o sea, es algo grosísimo. Sí, sin duda se te veía reflejada en la cara. Te pregunto también por esos chicos que están en la delegación, como por ejemplo Nieto con 15 años, Enestro con 17, ves en ellos que quizás tus comienzos fueron así, desde muy chiquita estando y compartiendo delegación y ver también que se va renovando, si bien son diferentes categorías, ver que la natación adaptada a Argentina tiene mucho futuro. Totalmente, totalmente, tenemos una delegación enorme esta vez y me pone súper contenta que haya, me gustaría que haya un poquito más de mujeres, pero me pone muy contenta que haya tantos chicos, más chicos y bueno, yo soy medio maestra ciruela, así que los tengo a todos cortitos, pero también me encanta ver la inocencia con la que viven todo esto, encima ganando medallas y que por ahí cuando necesitan algo vienen y me preguntan, además me hace sentir súper bien y la verdad que me pone muy contenta de que haya recambio, esto antes no pasaba, el deporte paralímpico en Argentina creció un montón y bueno, acá estamos viendo los resultados de un montón de trabajo, de un montón de personas, por suerte. Bueno Daniela, felicitaciones, festeja y bueno, que sigan esos éxitos, va a cerrar Sofía desde allá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y seguirnos. Sos una referente sin duda de lo que es natación adaptado, recién lo mencionabas, venís de una larga carrera ya en esto, ¿qué le decís a alguien que recién empieza o que lo mira por televisión y dice ojalá, si yo pudiera? Que se esfuerce mucho, trabaje mucho y todo trabajo tiene sus frutos y vale completamente la pena. Yo empecé desde muy chiquita y me perdí, entre comillas, un montón de cosas que generalmente vive un adolescente. Durante mis primeros Juegos Panamericanos, todas mis amigas estaban de viaje de 15 en Disney y qué sé yo, como viviendo otras cosas que yo tomé la decisión consciente de decir, bueno, no, resigno esto para vivir esto otro y la verdad que lo haría un millón y medio de veces más porque vale la pena, creo que el otro día te lo dije, suena cliché, pero para mí vivir esto es un sueño y nada, animarse y trabajar muy duro y se llega. Y contarle también al que está del otro lado que el momento mágico como vos decís llega, el estar parada en el podio, el escuchar tu himno, ver tu bandera y tener tu familia en la tribuna, todo eso lo hace muy especial. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo trabajo muy fuerte todos los días, trabajo muy fino todos los días con un equipo de trabajo, hay mucha gente atrás de este resultado y la verdad que por ahí yo normalizo la vida que llevo y después, no sé, como que trabajo y no veo estos resultados, digamos, durante el trabajo y ahora que sucede, estar ahí arriba del podio y ver a mis viejos, a mi hermana ahí arriba y a mi entrenador que la sufre conmigo todos los días, la verdad que es mágico.